El presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, realizará entre hoy y mañana en Bruselas las últimas gestiones en favor de la inclusión del Eje 16 antes de que la Comisión Europea determine el día 19 si considera prioritario este proyecto y el resto de las cinco grandes conexiones de ferrocarril que propone el Gobierno español. Monago viaja hoy a Bruselas para asistir a la sesión plenaria del Comité de las Regiones de la Unión Europea. El dirigente extremeño, que encabeza la Delegación de Dirigentes Autonómicos de España, tiene previsto mantener una reunión con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, en la sede del Parlamento. En este encuentro, Monago trasladará al mandatario comunitario las ventajas y la importancia del proyecto para el desarrollo de las economías regionales de España y Portugal. Monago ha encabezado hasta el momento el grupo de presidentes autonómicos que defiende la construcción del Eje 16 o Corredor Central de Mercancía. Las cámaras CK30 han salido a la calle para saber si realmente los ciudadanos conocen en qué consiste el proyecto llamado Eje 16 del que tanto se habla. ¿El Eje 16? ¿Qué tanto se habla ahora? No. ¿No tiene usted ni idea? No, le digo, no tengo ni idea, porque la política para mí, nada. No. ¿No sabe usted lo que es el Eje 16? No le suena de nada. ¿Sabe usted lo que es el Eje 16 del transporte que tanto se habla ahora? Pues eso no lo sé. No. Está saliendo mucho ahora en los medios de comunicación, no tiene ni idea de lo que es. No. ¿Idea? No. Ni idea. Ni idea. Ni idea. La primera vez que oigo. ¿Eje 16? La primera vez que lo escucho. ¿Saben lo que es el Eje 16 del transporte que tanto se habla ahora? Ni idea. Ni idea. De eso no sé nada. ¿De transporte? No, eso no. ¿Sabe usted lo que es el Eje 16 del transporte? No. No.